La Universidad de Morelia llevó a cabo la sexta Expo Investigación 2013. Alumnos de noveno cuatrimestre de diversas carreras expusieron 18 proyectos de tesis. Mi tema es sobre el consumo de alimentos procesados y su impacto en la salud de lo que viene siendo el adulto joven, que es donde incluso afuera podemos ver que hay un poquito de menos información. Ante sus exposiciones, los alumnos recibieron opiniones respecto a los trabajos que presentaron. Ahora se invitó a comentaristas expertos de otras universidades, de aquí mismo catedráticos, y además a alumnos del mismo grupo de los de noveno donde hicieron los trabajos de tesis. Los alumnos deben seleccionar un tema acorde con su carrera para que practiquen lo que aprendieron en las aulas a lo largo de la carrera. Mi tema de investigación es el turismo LGBT, lo que es LGBT es lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. El método que estoy utilizando es el método mixto, ya que voy a tener que utilizar entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Turismo Federal. A lo largo de la carrera que se cursa en nueve cuatrimestres, los alumnos aprenden diversas técnicas de investigación. Ellos tienen investigación desde que empieza la carrera hasta que termina. Hay una materia, metodología de la investigación, donde se les da las herramientas para que puedan ellos desarrollar estos trabajos. El próximo mes de agosto los alumnos participantes egresarán de la Universidad de Morelia y para entonces deberán tener concluidos sus proyectos para iniciar sus trámites de titulación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.